Bueno, vamos a hacerlo rapidito. El número exacta fracción, por ejemplo, 2,5, se pone el número sin decimales y debajo un 1, sí, o de tanto 0 como decimales tenga. Y luego se simplifica. Entre 5 sería 5 medios. Eso te lo han enseñado. Ahora, cuando es periódico puro, están enseñados a poner un 1 seguido de tanto 0 como decimales tenga, ¿no? Hasta el infinito y luego el número de bajo restando. Sería 4,37, 37, y como esto se resta y se va, te queda 99N, sería 433. Entonces, el truco en este caso, cuando es periódico puro, pones el número tal y como está, sin decimales, ni comas, ni nada. No sin decimales, sin comas. Luego le resta la parte entera, que es 4. Y luego lo divides entre tantos 9 como decimales haya. Hay dos decimales, dos 9. Y luego simplifica, ¿vale? Con mi calculadora es muy fácil. No se puede simplificar. A ver, truco, ¿no? Mucho más fácil. No, más rápido, no más fácil. Y si es un número periódico mixto, por ejemplo, 2,731, aquí te han enseñado a coger y multiplicar el número por un 1 seguido como... Tanto 0 como decimales tengo. Que sería... Y luego por un 1 seguido de tantos ceros como decimales haya fuera del periodo. Esto es 27,31. Entonces te queda 1000 menos 10, 990. Y esto sería 7,11,4, me llevo 1,0. Entonces el número sería 2704 partido de 990. Y luego simplifica. El truco es, te coges el número y lo pones en decimales. ¡Hala! Y le resta la parte que no está en el periodo. Es decir, 27. Partido. Y ahora pone tantos 9 como decimales tenga el periodo. Y tantos 0 como decimales haya fuera del periodo. ¿Tú ve que da lo mismo, no? ¿No? Es una forma rápida de acordarse. ¿Vale? O de hacerlo cuando no tiene ganas de escribir números. Yo prefiero la...